Hola a todas y bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traigo un tutorial sobre este maquillaje que es súper sencillo Perfecto para personas que quieren maquillarse de diario Y darle un toque un poquito más arreglado, más intenso También para las que se maquillan súper sencillo o casi nada Pero tienen que darle un toque, por ejemplo quieren salir de fiesta O tienen una agua y quieren súper sencillito, todo perfecto este maquillaje Para darle un toque diferente, también para estas navidades por lo mismo Si te gusta ir más intensa de lo que tú sueles ir Porque sueles o no maquillarte o ir súper 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 sencillita Esto es perfecto para ti, para no verte un gran cambio O si te maquillas mucho pero quieres algo súper sencillito Para estas navidades también viene bien, así que viene bien para todos Así que vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!